¡Hey hola! ¿Qué tal? Yo soy Cris y te doy la bienvenida aquí a un nuevo vídeo de Chiptune en español. Esta vez con tres importantes noticias que quiero compartir contigo el día de hoy. La primera es que Little Sound DJ, así es, el tracker que usamos para hacer música en la Nintendo Game Boy, ya es completamente gratis. Así es, ya es completamente gratis y ya podemos descargar las versiones que nosotros querramos ya sin necesidad de pagar por la licencia, que antes era creo que de un dólar, no recuerdo, pero bueno ahora sí ya es completamente gratis, simplemente nos vamos aquí en donde dice descargas o downloads y donde dice here y pues aquí nos va a llevar a otra página donde le tenemos que dar clic en romp images y bueno pues yo recomiendo que nos vayamos aquí a las versiones estable porque están las versiones Goomba que son versiones creo que son para cartuchos de Game Boy Advance, para correr juegos de Game Boy Color, algo así y las versiones que todavía siguen en desarrollo, es decir, versiones que pueden contener bugs o cosas así. Entonces pues preferiblemente en las versiones estable y pues simplemente aquí ya elegimos la opción de Little Sound DJ que nosotros querramos, que bueno vemos que está desde la 3.1.5 hasta la 7.02, que bueno en las versiones Goomba y en desarrollo pues hay otras versiones, pero bueno aquí estas son las versiones estables que ustedes pueden descargar ya sin ningún problema, simplemente le dan clic, por ejemplo yo le voy a dar clic a esta que es la 7.2 y pues simplemente ya me lo descarga y listo. La segunda noticia que les quiero dar es que como ya había anunciado en mi página de Facebook y de Instagram, es que ya tengo mi propia página de artista de pixel art, así que me pueden buscar como arroba guión bajo 8cris, ya se ven con mucho beats, ajaja pero con mi nombre. Y aquí es donde estoy subiendo mis trabajos y comisiones de pixel art, así que bueno si les interesa no olviden seguirme, de todos modos el link va a estar abajo en la descripción. Y la tercera noticia que es básicamente la misma pero con mi banda de chiptune que somos Phil de Aurora, así que aquí es donde voy a estar trabajando musicalmente y bueno pues también no olviden seguirnos, de hecho vamos a lanzar un single para el 13 de julio, o sea ya en pocos días vamos a lanzar nuestro primer single que es Summertime, que va a estar disponible en Instastories, TikTok, Spotify, Bandcamp, Amazon Music y más tiendas, ya después diré cuáles, pero bueno el caso es que ahí va a estar mi página de mi banda de chiptune, e igual no olviden seguirnos para más musiquita, chiptune 8 bits, nintendosa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno ahora sí vamos con el tema del video. Bueno este asunto de estar sacando covers realmente es uno de los primeros pasos que tenemos para poder acercarnos un poquito más a cómo es este rollo de la composición musical, así que bueno aprovechando el hype de este meme y demás, qué bueno los memes viven y mueren muy rápidamente, pero bueno, vamos a sacar un cover de este video tan particular de Putin Caminando, ya saben de la canción que va a tarararara, 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 algo así. Entonces pues vamos a sacar el cover de esa canción y les voy a mostrar más o menos qué herramientas tenemos aquí, sin estar descargando programas ni nada de eso, simplemente basándonos de YouTube y con nuestro tracker, en este caso yo voy a estar ocupando Little Sound DJ. Así que bueno como pueden ver yo ya tengo aquí mi ventana de Little Sound DJ y bueno del otro lado está la canción que bueno investigué y se llama Song for Denise y pues bueno nada más vamos a sacar esa partecita del meme, no vamos a sacar toda la canción que dura como 7 minutos, que aún así se repite muchísimo, muchísimo varias partes, pero en fin solamente va a ser esa partecita. Así que lo que yo normalmente hago para guiarme de este tipo de cosas de YouTube es buscar canales o videos en particular que sean así. Ahora sí que agregamos la canción que nosotros querramos y ponemos Synthesia. Synthesia me parece que es una especie de piano o programa que lee y ejecuta archivos MIDI y pues bueno nos da esa visualización de más o menos cómo es que suenan las canciones en piano. Y bueno pues aquí tenemos la canción, la voy a mutear porque copyright. Entonces pues bueno este tipo de videos nos ayuda muchísimo para saber más o menos qué notas son las que se están ejecutando mientras suena la canción. Este método no sé qué tan conocido o tan poco conocido sea, pero bueno esto realmente ayuda bastante más que nada si te cuesta conseguir info de cómo sacar covers. Pero bueno este es uno de los métodos más sencillos que podemos tener principalmente si no tenemos muchos recursos para estar descargando programas, archivos MIDI, etc. Pues bueno esta es una opción muy fácil de tomar. Así que lo primero que viene es escuchar la canción y apreciarla para saber jerarquizar más o menos en dónde vamos a poner nuestros instrumentos. En este caso como yo estoy ocupando Lidl Sound DJ pues estoy limitado a solamente 4 canales de los cuales 3 son de melodía porque uno es el de ruido, es de percusión, no hace sonido tal cual, al menos no melodía. El de WAP tal vez sea solamente bajo y kick. Los de pulso son más o menos los únicos dos canales que yo voy a tener para hacer melodía. Así que vamos a tener que sintetizar o comprimir toda esa canción en estos únicos 4 canales. Así que hora de escuchar la canción. Ok bueno pues tras escuchar nuestra canción aquí les voy a mostrar la parte más importante que creo que se debe tomar en cuenta. Y es que como podemos ver aquí en las notas que tenemos, de hecho incluso también el programa de Cienticia y los videos de YouTube que suben de ese programa, pues nos ayudan a identificar más o menos qué instrumento corresponde a cada nota. En este caso pues las notas verdes corresponden a la melodía, esa parte que identificamos más de la canción mientras que el resto digamos que son los acords de la canción u otra melodía que va unas octavas más abajo que son el complemento de la melodía. Así que lo que tendríamos que hacer aquí es intentar sintetizar o al menos traducir esto a nuestro tracker. Entonces aquí tenemos estas notas azules que son parte de los acordes de la canción las cuales yo voy a intentar pasar a los canales de pulso 2 y WAV. Las notas que están más hacia la izquierda son las notas más graves por lo tanto esas son las que yo voy a pasar al canal de WAV y las notas azules que están más a la derecha son las notas más agudas las cuales yo voy a pasar al canal de pulso 2. Así que esta secuencia, de hecho se repite muchísimo entonces pues simplemente tengo que hacer como lo de un phrase yo creo nada más yo creo que es el único que voy a ocupar. Así que voy a pasar esta sucesión de notas hacia mi tracker. Algo súper importante que también tengo que mencionarles es que igual verifiquen un poquito más el tempo de la canción antes de cualquier otra cosa. Por ejemplo yo lo que hago es poner cuatro notas así en sucesión para tener más o menos la idea del tempo y bueno por ejemplo la canción de Putin es entonces en lo que yo dejo reproduciendo esto yo voy modificando el tempo de hecho sería un poquito más lento entonces sería más o menos como de 102 así lo voy a dejar y bueno pues de esta forma ya tendríamos esa parte aquí en Little Sound DJ de esta forma yo creo que voy a ver si puedo modificar un poquito el instrumento de WAV porque siento que suena raro ok creo que suena un poquito mejor y no nos olvidemos de guardar y bueno otro detalle importante que tengo aquí en el caso del canal de WAV es que de hecho ocupo pues esta parte para hacer los kicks así que lo que voy a hacer aquí es copiar y pegar y simplemente voy a anexar los kicks donde creo que deberían ir en este caso va a ser el 0, el 4, el 8 y la letra C de me olvidé hacer dos kicks y bueno pues ya con el kick en el canal de WAV sonaría así ahora la percusión con el canal de ruido nunca había probado el kick en el ruido se oye bastante bien y bueno así sería la percusión ya con el canal de rhythm y en complemento con el resto sería ya así ahora sí la parte de la melodía es donde la que todos ubican cuando Putin camina en este caso pues sería pasar las notas verdes ahora sí a donde tenemos disponible el canal de pulso 1 así que vamos para allá y bueno y ahora sí con las notas verdes en el canal de pulso pues sonaría así de esta forma ya todas las notas verdes que estaban aquí ya las pudimos pasar del lado de acá para hacer la canción y bueno ya en complemento con los demás pues sonaría así ahora simplemente a añadir unos ligeros toques para darle un poquito más de forma a nuestro cover bueno ya nada más como para intentar darle un poco de forma hice una especie de feel o fade in con el canal de WAV y los samples que ya tiene Lilo Sound por defecto y también un fade in en el canal de ruido que normalmente aquí en Lilo Sound DJ no me gusta usarlo me gusta más usarlo en FemiTracker pero bueno así sería esta parte de aquí con el canal de ruido y bueno en conjunto sería ya algo así así que bueno eso ya sería de momento todo lo que he hecho para hacer el cover así que bueno vamos nada más a darle ya la escuchada final vamos a escucharlo como se debe y ya para ahora sí así es como sonaría yo nuestro cover ya terminado ¡Gracias! 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 y listo pues ese fue realmente todo nuestro cover pues como se darán cuenta pues no fue toda la canción completa de los 7 minutos creo 5 sino que nada más fue el cachito del meme del presidente Putin y pues bueno también como pueden ver por aquí realmente pues no nos tomó mucho tiempo hacer este cover de hecho nada más fue cosa de una hora y 5 segundos y ya sigue ese tiempo así que pues este es uno de los métodos que al menos yo ocupo para hacer covers más o menos con varios recursos de internet que son fáciles de tener o a la mano como en este caso los videos de Cinticia y de esta forma ya ustedes también pueden crear sus propios covers etc de canciones ya sea canciones populares etc las que ustedes quieran etc 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 bueno nada más para despedirme quiero decirles que también si notan mi ausencia aquí en el canal no es nada más solamente por los proyectos que les mencioné de lo del insta y de lo de mi banda no sino que también estoy aprendiendo a usar más trackers para poderse los enseñar a ustedes así que varios de ustedes tanto me han estado pidiendo Nano Loop para Game Boy y pues bueno solamente quiero recalcar que este tracker o software no es tanto de emular sino que si es de conseguir el cartucho real no he encontrado formas de emularlo así que de todos modos ya tengo el cartucho nada más me falta aprender a usarlo bien y también el software del Pico 8 que es este software para hacer juegos, tus propios juegos indie para hacer tus propios juegos y pues que también incluye su propio editor de música de hecho de ese si he estado subiendo una que otra cosilla al instagram y pues realmente es un editor bastante sencillo de usar yo creo que ese puede ser el siguiente tracker del que haga tutoriales aquí en el canal y también está Devil Mask que es este tracker para la Sega Genesis el cual uff y tiene varios chips de sonino no nada más de la Sega Genesis creo que también tiene de la Game Boy y de la Nintendo pero pues también estoy aprendiendo a usarlo para poder traérselos aquí a ustedes así que bueno de igual manera ya saben que si tienen algún tracker en especial que quieran sugerirme pues me lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios pues yo voy a estar dejando corazoncitos ahí a los comentarios más locochones que lea y pues nada eso sería todo aquí en este video de Chipton en Español así que si te gustó este cover del meme de Putin del meme del Prezi de Rusia pues ya sabes dale like, comparte, comenta igual si quieres que coveriemos aquí alguna otra canción en particular pues lo vamos a hacer aquí así que bueno igual como siempre no olviden de seguirme en mis redes sociales que están en la descripción también y pues nos vemos para un próximo video ah y antes que se me olvide también quiero decirles que yo creo que voy a estar abriendo algún curso de composición musical y diseño de sonido chiptune obviamente más que nada para todas aquellas personas que quieren aprender a componer no tanto como que no tanto a usar el software porque bueno tutoriales ya subí pero también he visto que a mucha gente se le dificulta componer entonces pues quiero también ver qué se puede hacer por esa parte porque muchas personas quieren aprender a producir este tipo de música pero no tienen idea de teoría musical etcétera entonces pues me gustaría ayudar en esa parte y yo creo que voy a abrir un curso del cual voy a ver cómo le hago si va a ser online, si ya va a ser algo grabado etcétera etcétera así que de igual forma estén atentos así que de igual forma en las redes sociales voy a estar subiendo varias cosas e igual también si tienen alguna idea, sugerencia, etcétera me la pueden dejar sin problema en los comentarios ahora sí me despido y nos vemos en próximos videos nos vemos, bye bye